¿Qué es la banda y el reggaetón? Mi género musical favorito es la banda y el reggaetón. Reggaetón y pop. ¿Pop y reggaetón? De todo menos banda. Mi género favorito es el pop. Pop. Reggaetón y rap. La banda. R&B. Pop y country. R&B, rap, indie rock. Reggaetón y banda. Pop y banda. Pop en inglés. Reggaetón y pop. Pop. R&B. R&B. Pop y reggaetón. Justin Bieber. Los Klaxo. Alex Rose y Bad Bunny. Morat. Camila. Trippie Red. Morat. Lale. Justin Bieber. Chris Brown. Christian Madara. Articom. Nicky Jam. Morat. Ozuna. Ozuna. No, Ozuna. Mi género favorito es Sebastian Kiatra. Rust. Danny Ocean. Todas. Baby, baby, baby. Oh. Cuarto de hotel. Pensar en mil bestias en el espejo. Poco a poco fui venciendo mis miedos. Ya. Besos en guerra. Demorar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Corte. Mi canción favorita es la de Darte. Adiós amor, no le voy de ti, y esta vez para siempre. Mi canción favorita es Cha Cha Cha. Dicen. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Amor con hielo. Yo te dije, no te quiero, no te quiero. Y se la sabe. Cuando nadie ve. Evidentemente la te daré. Cuando nadie ve. Nadie en siel. Ya se le tocó con mi. Mi amor. Pong, pong. Eso debería ser yo. Eso debería ser yo. Eso debería ser yo. Haciendo tu mano. Eso debería ser yo. Haciendo tu mano. Eso debería ser yo. Eso debería ser yo. Oh. Propuesta indecente. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito a ver que enojas conmigo. Lo intentamos. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. No sé lo de esas cosas mal. Dios mío. Tengo que ir mi propia forma. ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que hemos pintado? ¿Qué es lo que nos hace? 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 Romeo. Y es que cada que la veo, me convierto en su Romeo y me deja besarla. Besos en guerra. ¿Cómo te atreves a volver? Mal de amor. Devuélveme el corazón, no quiero vivir así. Devuélveme las promesas y la vida que perdí. Hipócrita. Tú eres una hipócrita. Un día me ama, el otro día me ama, siempre una hipócrita. Vuelve, Sebastián Getra. Vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme. Toxic by Britney Spears. Baby, can't you see? A colleague, a guy like you, should hear a boy. What's your ears? Oh. Comer de toda. Nadie, calma. Vamos a la falla. Abre la medalla. Abre la medalla. Abre la medalla. Abre la medalla.